Tras constantes denuncias ciudadanas por la condición de la red clacal de la aduana, representantes manifestaron que la empresa encargada de realizar las reparaciones ya estarían empezando con los trabajos. Sí, específicamente era una situación en la cual estábamos dándole situaciones momentáneas debido a que es un problema muy de fondo la situación en cuanto a la capacidad porque digamos que sobrepasan la capacidad de lo que está hecho en cuanto a clacalmente y estábamos haciendo desagüe con el atmosférico en forma periódica. Pero hoy ya tenemos una solución de fondo, así como ustedes están viendo, ya estamos en la parte de arreglar totalmente la infraestructura acá del centro de frontera y dentro de ese arreglo está la solución de fondo de esta cuestión en la cual los técnicos me explicaron, yo no puedo hablar muy técnicamente, pero el ingeniero me explicó que es un trabajo de gran envergadura que van a ser, pero van a ser una solución ya de fondo. ¿Incluye eso en el presupuesto? Sí, tengo entendido que sí, es lo que a mí me expusieron, que nosotros estábamos por recurrir de nuevo a lo que hacíamos al desagüe periódico atmosférico, pero como ahora están ya toda esta gente trabajando y van a hacer el trabajo de la solución de fondo, de canalizar como corresponde ese desagüe cloacal, entonces estamos ya aguardando el trabajo para una solución definitiva. Según estuvo manifestando César Talavera, su plan ministrador, manifestó que la red cloacal ya no tenía capacidad por la masiva afluencia de turistas.